Ay, amiga. Ay, pero tú crees que yo estoy linda así, amiga. Claro. Perfecta, amiga. Ay, tú tan buena. Gracias por ayudarme. Entonces, amiga, para contarte un poquito más. Ok, cuéntame. Si, tú recuerdas que yo te dije que te iba a dar 100 dólares. Sí. Sí, sí, ahora te explico. Lo que pasa es que yo estoy hablando con un japonés, que es así. ¿Un japonés que es así? Sí, un poquito gordo. Entonces, yo quiero hacer unas cositas con él. Ajá, ya, ya le voy llegando. Sí, sí, sí. Y yo estoy acostumbrada solamente a estar con flaco. Y yo sé que tú tienes experiencia en eso. Ay, espérate. Para eso es que tú me quieres dar 100 dólares a mí. Ah, ya, ya. Ya estoy entendiendo. Sigue, sigue, sígueme diciendo. Entonces, yo contraté a un amiguito, un gordito. Sí. Sí, para que ensayemos y tú me expliques y eso. ¿Está bien? Bueno, más o menos yo puedo ayudarte, mala. Sí, sí. Tú sabes que para eso están las amigas. Sí. Déjame buscarlo. Dale, dale. Ya está aquí. Ok. ¡Gordito! Vamos. Hola, amiga. Hola. Hola, ¿cómo está? Pero él no es tan gordito. No, no, no. No lo diga a ella. Entonces, amiga, vamos al mambo porque tú me enseñes que yo tengo que hacer. Bueno, pues mira, tú coges, lo tiras así en la cama, luego se empieza a hacer unos movimientos así sensuales. ¿Verdad que sí? Ay, amiga. Empiezas quitándole la ropita poquito a poquito. Así. Ay, amiga. Ay, así. Te lo pones por el cuellito. Amiga, ¿tú tienes una correa? ¿Una correa? Sí, sí, sí. Dale, dale, búscamela. Rápido. Claro, toma, toma, toma. Ok. ¿Qué es eso? Esto es. Dale. Sí. ¿Para quién? Date la vueltita, mi amor. ¿Para qué? Vamos, aquí, mamito. Ok. ¡El diablo! De el otro lado. No, yo no quiero otro lado. De el otro lado. De el otro lado. ¡Ey! ¿Viste qué rico se siente? No, no se siente rico. Me encanta. No se siente rico. Vamos para la segunda sección ahora. ¡Hay otra! Dale, dale. ¡Ah! Ay, Dios mío. Ay, pero que carita más linda. No, que linda. Sí, sí. Qué lindo. Ahora la última. ¡Hay otra! Dale, dale, dale. Vamos. No, no, no. La vueltita, mi amor. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Una ñapa! ¡Una ñapa! ¡No, no, no! ¡Una ñapa! ¡Pasa mi número! ¿Tú tienes número en japonés? ¡Una ñapa! Una última ñapita, mi amor. No, por favor, no. ¡No, no, no! ¿Tú tienes número en japonés? Sí, míralo ahí, es el número. ¡Japonés, no vengas! ¡Que esta mujer te va a matar, correazo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!